El primer cantabro que llega. Está sudando el ponche, nene, que es un campeón. Agua, agua, bebe agua. Aguantando hasta las 5 de la mañana como campeón. No te calices con el agua, tú. Eres el primero que viene, de los nuestros. Eres el primero. ¿Veis como el ponche hasta las 5 de la mañana te venía de puta madre? Es mano de santo eso. Y los burros ahí focando al lado. Nada, hombre, están a dormir la mentira. No te calices. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 It's time to make it on the line to the wall But we'll take you in, let your light shine light I got a bad case, I'm turning it off It's game coming here, so fire it up I got a bad case, I'm turning it off It's game coming here, so somebody fire it up Come on, we fire it up We throw down when it's time for the action Make it happen in the sun, got your feeling like man What just happened when it's on? You might not get a warning or a sign To the walls where we're taking it Let your light shine light I got a bad case, I'm turning it off It's game coming here, so fire it up I got a bad case, I'm turning it off It's game coming here, so somebody fire it up Come on, let's 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 fire it up